Las alarmas se encendieron un año atrás cuando los propietarios de hosterías encontraron a técnicos de la Corporación Eléctrica del Ecuador en sus propiedades. Allí se enteraron recién de un tema que al parecer estaba ya decidido desde hace tiempo. Cuando comenzó a sonar el tema del Cotopaxi y su reactivación, en el medio de todo este asunto que ya afectó al turismo, nosotros supimos que había este proyecto. Y definitivamente lo consideramos, primero, inoportuno por la situación del Cotopaxi, pero principalmente, totalmente fuera de todo sentido común, considerando que el turismo de naturaleza lo que busca es paisajes limpios. Según el video de la CELEC, es falso que no se haya socializado y muestra reuniones con los afectados directos. Los propietarios no niegan que haya habido dicha reunión, pero aseguran que fue solo para escuchar decisiones ya tomadas y no se tomaron en cuenta otras alternativas. Su argumento es que la reunión se dio recién en abril, cuando la licencia ambiental que dio Luz Verde al proyecto fue aprobada en 2014. Dicha licencia tiene cuestionamientos, porque en ella no se menciona la afectación que podría tener el cóndor, el ave insignia de nuestro país, con los cables y las torres. Cada individuo cuenta, y si les ponemos un cable al frente de los dormideros o los nidos, los estamos poniendo en riesgo. Los cóndores son aves que vuelan extensas distancias a gran velocidad y en muy poco tiempo. Los accidentes suceden porque no tienen posibilidad de esquivar los cables. Sebastián Kohn es biólogo y se dedica por entero a la preservación del cóndor andino. El año pasado se hizo el primer censo nacional de esta ave y se determinó que en el país existen un promedio de 100 cóndores. Dos ejemplares tienen rastreadores y se puede ver las trayectorias de vuelo de cada uno. Justamente donde se pretenden colocar las torres, se puede evidenciar un gran tráfico de este tipo de ave. El tendido eléctrico pasa muy cerca de varios dormideros de la especie, en el Rumiñahui, en el Paso Choa y en el Cincholagua. Y después del rato de llegar ya hacia la zona de Pinta, ahí cruza sobre el flujo de lava de Antizanilla, que es menos de dos kilómetros de la zona más importante de anidación y los dormideros más importantes del Ecuador y del norte de Sudamérica seguramente. ¿Qué tan real es el peligro? En Chile se realizó un estudio en el que se afirma que un 13% de los cóndores que llegan heridos a los centros de rescate es por choques contra líneas eléctricas. Existe un precedente muy grande, tanto en Argentina, Chile como en Colombia, de cóndores estrellándose contra tendidos eléctricos. Aquí en el país no tenemos datos concretos de cóndores que haya pasado eso, pero sí tenemos varias sospechas. Hay un cóndor, por ejemplo, cóndor Wambi, que tiene un ala rota, fue rescatado hace unos años, y él sospechamos que tal vez se estalló con un tendido eléctrico. En el Ministerio de Ambiente sí aceptaron una entrevista y están conscientes del problema. Esta es una zona sumamente importante para el cóndor, pero no esta zona específica, sino toda la región sur de Pichincha, occidente de la provincia del Napo y norte de la provincia de Cotopaxi. Es la zona donde más se han congregado este tipo de animales, y por eso era complicado definir específicamente si la ruta tiene que ir por ahí o unos pocos metros a uno de los lados. Pero además, según Prieto, no solo se tomó en cuenta el cóndor, también hubo criterios para no pasar por ninguna de las cinco áreas protegidas que hay en la zona, evitar expropiaciones y desalojos, y tener accesibilidad para no afectar las áreas con la construcción de nuevos caminos. Lastimosamente, estas variables también presentaban condiciones que no permitieron que sean una opción. Por ejemplo, el lugar donde está trazado es en el lugar donde se encuentran ya caminos, vías de acceso. Las variantes que nos estaban señalando ya llegaban a la parte del páramo del Paso Choa. Eso implicaba apertura de caminos en uno de los pocos remanentes de Ceja Andina y páramo que existen en el lugar. Las autoridades consultadas aseguran que se consideraron todas las alternativas para lograr el menor impacto posible, al menos en lo ambiental. Pero ¿y qué pasa con el proyecto en sí mismo? Una parte del trayecto de la línea eléctrica pasa por encima de una zona donde históricamente han transitado los laares del Cotopaxi. Además, la ceniza también puede afectar la transmisión de energía. La CELEC pidió un informe al Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, donde se identifican las zonas de riesgo y las zonas seguras. Según la corporación, realizaron cambios en la ubicación de algunas estructuras para garantizar la seguridad de la línea de transmisión en este sector. En consecuencia, todos los organismos del Estado apoyan la construcción de la línea Inga-Tizaleo por el corredor turístico del Cotopaxi, y la posibilidad de cambiar el trazado está descartada. El propio presidente Correa lo aseveró en su enlace número 492. Créanme, somos los primeros en querer conservar, más que nosotros, el Parque Nacional, la naturaleza, el turismo, pero por más que le hemos buscado alternativas, no existe. O sea, sería demasiado caro hacer un rodeo, pero cuesta decenas de millones de dólares hacer un rodeo del tendido eléctrico. Entonces, tendrá que pasar una parte, lastimosamente, créanme que tuvimos una rueda especial para eso, larga, y no pudimos encontrar solución, tendrá que pasar parte de ese tendido eléctrico por el Parque Nacional Cotopaxi, pero por el bien del país. O sea, vamos a tener soberanía energética y no solo eso, vamos a poder exportar energía. Nosotros sí creemos que quizás el principal problema no es de presupuesto, creemos que el principal problema es del tiempo. Creemos que el gobierno no está dispuesto a que este proyecto se concluya muy potencialmente en otro gobierno. En su correo electrónico, el ministro de Turismo asegura enfáticamente que aquí no hay agendas personales y descarta que el proyecto tenga que ver con el periodo presidencial. Y desde el sector turístico, son enfáticos también en decir que no se oponen a la obra eléctrica porque es necesaria para el país. Solo piden que se tome en cuenta la importancia del turismo y los enormes ingresos que esta actividad genera. De acuerdo al propio gobierno nacional, se va considerando como una de las actividades productivas más importantes del país y no podemos, por lograr algo, irnos en contra de otra cosa. Y peor aún, si hay alternativas que permitirían mantener los dos proyectos, el uno energético y el otro turístico, y también, obviamente, de cuidado natural, en la misma línea. Cuando lo veamos dos, tres años después, qué bueno va, creo que todos los ecuatorianos vamos a estar orgullosos de decir, oye, le apostamos por energía renovable, pero también le apostamos por el turismo, también le apostamos por salvar al cóndor. Aún queda tiempo para reconsiderar las decisiones tomadas. Es un paisaje, pero no es cualquier paisaje. ¿No lo cree usted? ¡No lo cree usted! Si se perdió de algo o desea volver a ver nuestros especiales, recuerde que todo lo encuentra en nuestro micrositio, www.ecuavisa.com slash vision 360 Quédese con nosotros. Somos Visión 360, periodismo sin miedos.